Eloisa Mi chiquita Por eso te ruego humildemente que no me olvides Que me muero Ya me la sé de memoria Tu biografía la sé Eloisa no me engañe Tu biografía la sé Yo conozco bien tu historia Tu biografía la sé Eloisa no me engañe Tu biografía la sé ¡Ajá! ¡Háblale! ¡Háblale! El bomboncito del alma te lo juro Tu biografía la sé La cuella que yo me crié contigo Tu biografía la sé Yo vivía en barrio grano contigo mamá Tu biografía la sé Eloisa ¡Gracias! ¡Gracias!